Bueno pues el cierre de campaña pues lo tenemos planeado ya para este próximo miércoles primero de junio el cual bueno pues también lo vamos a acompañar este cierre de campaña con una cabalgata el cual la cual vamos a a partir de ahí de lienzo charlon magueyes recorriendo las principales calles de aquí de fresnillo para llegar al centro de la ciudad avenida juárez e hidalgo y bueno este nuestro cierre de campaña pues dar el mensaje final de la campaña darle a conocer a la gente una vez más nuestras propuestas nuestros compromisos reiterarles nuestros compromisos que hemos hecho a lo largo de esta campaña daremos el mensaje ahí de de los compromisos de los servicios básicos con los cuales el gobierno actual y en los anteriores no han podido cumplir y bueno darles todo el respaldo también a nosotros a nuestros amigos del sector agropecuario les he venido yo haciendo la propuesta o el compromiso de que vamos nosotros en lo pecuario a hacer a realizar muchas soluciones de las cuales nuestros gobiernos no han podido por ejemplo entre uno de ellos referiendo a la actividad ganadera el robo de ganado sé que de aquí del municipio lo podemos lograr sé que podemos terminar con esos robos de equipos a posagrícolas también y bueno también por ahí nos han afectado mucho en cuestión de nuestras herramientas de trabajo como son equipos agrícolas o maquinaria agrícola eso también creo yo que podemos hacerlo de aquí el municipio y lo voy a hacer porque a eso nos dedicamos y yo siento la inconformidad que están sintiendo mis compañeros por esta desatención de nuestros gobiernos bueno los invitamos para que este 5 de junio pues salgan a votar que ya no tengan disconfianza que vean que somos gente ciudadana de verdad que no somos unos más de esos mentirosos políticos los cuales muchos de ellos ya nos han engañado varias veces que no se dejen engañar que ya los conocemos que nosotros si realmente somos ciudadanos yo en mi persona la gente me conoce que soy una persona de campo que me dedico a la actividad de campo lo cual pues es el sector uno de los sectores más productivos y más importantes para el desarrollo de nuestro municipio y y